bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal vean como pueden ver amigos que es que bonito que bonito está aquí miren qué bonito así que sí les hago la invitación que se suscriban que me den like compartan para más vídeos amigos para poderles mostrar más lugares más bonitos como este miren qué bonito está vean miren qué bonito miren vean miren qué bonito vean amigos miren qué bonito miren wow qué belleza miren si ustedes quieren venirse para acá pues está muy muy bonito para que ustedes puedan miren miren amigos qué bonito está aquí miren qué bonito miren qué bonito miren qué bonito miren bien amigos, miren miren amigos, como pueden ver, miren esta cabañita que está por aquí también muy bonita, miren para venir a pasar una tarde agradable aquí con la familia miren que bonito, muy bonito miren, eso está muy pero muy bonito amigos miren, que bonito está aquí amigos vean, que bonito están miren las tortugas chequense las tortugas, ahí creo que se pueden checar vean, ahí están las tortugas miren amigos, esto está bonito bonito para poder venirse a distraer o no, es mi familia vean oh my goodness, que bonito está aquí vean aquí pueden estar un rato sentaditos en las cabañas para poder como conversar y pasarla bien miren, ahí están las banquitas ahí está otra banquita vean, chequense aquí, que bonito está vean, miren vean amigos vean esa, esa, esa bola de piedras hecha de piedras vean qué hermosa vista hay aquí para poder para poder disfrutar para allá, para allá como se ve se ve muy bonito con la verdad y vean 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 miren chequense aquí hay rosas pero todavía no no están floreando están como retoñando vean, aquí hay flores miren allá vean amigos chequense que bonito está aquí vean, vean esto esto que hay aquí en el piso hay como muchas letras no sé qué querrán decir aquí está la historia no sé qué qué querrán decir ahí pero pero ahí está la historia hasta acá la aventura de ahora espero que si les ha gustado no olviden compartir suscribirse denle like y nos vemos en una próxima aventura